Bueno, contanos un poquito de todo lo que has traído para hoy, para esta nueva feria de emprendedores. Sí, collares, pulseras, para nenas, para grandes, algunos imanes, sorpresitas, tejido con dos agujas, con hilo, con totora, hilo totora. Hilo totora. Bueno, trabajando exclusivamente en esto vos durante la semana. Esto lo hace mi hija, en realidad. Esto sí lo tejo yo y estas cositas, sí. En la semana, sí, con tiempo libre. Claro. Y con apoyo espiritual a través de los mates también, ¿no? A través de los mates, sí. Tengo la custodia que hace mate. Fíjate, mate, en esto no ayudás nada vos, en la elaboración, fabricación, nada. No, no. No, 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 no. Así que mi hija es la que hace esto. En la pillutería hoy no pudo venir, entonces vengo yo. El tejido sí, lo hago yo. Me parece bárbaro. Costos, precios, andan de acuerdo a estas épocas de vacas flacas. Sí, sí, épocas de vacas flacas hay que ponerlos más o menos. Sí, ahí están los precios puestos. Desde 35, 50, 45, 30. Las colitas 5 pesos. Dentro de todo accesibles. Sí, exactamente, para que puedan llegar a todo. Bueno. Sí, sí. Bueno, Bárbaro. Bien, gracias a Dios. Bueno, contanos qué estás teniendo para esta feira. Bueno, para hoy estamos presentando lo que son bandejas, todo fibro fácil, algo de tejido. Así que... Bandejas. Para empezar, para empezar. Bandejas alusivas al fútbol en este caso, muchas. Sí, hay de la Virgen de Luján, hay de Auchito Gil, hay algunas para niños, para todos los gustos. ¿Cuánto haces que te estás dedicando a esto? Que me dedico a esto hace dos años, pero que vengo a la feria es la primera. Ah, la primera feria. Hace dos años. Qué gusto, realmente, poder presentar a una debutante en estas libres. Sí, 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 hoy sí, sí. ¿Todo, todo, este, personalmente la tarea o tenés trabajar en familia? No, 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 todo hago yo sola, yo solita. Bueno, Bárbaro. Y vemos algo especial para un día como hoy, ¿no? El tema boinas, ¿no? Sí, sí, sí. Algunas boinas, algunas carteritas, algunas agarraderas, cositas como para más o menos que no sea todo lo mismo. Bueno, Bárbaro. Que a pesar del día tengan buena jornada y buenas ventas, sobre todo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y éxito y que sigas por muchas ferias más. Ojalá, ojalá. No, 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 no Gracias por ver el video.